Muy buenos días, bienvenidos a Arroba Excelsior, yo soy Oscar Cedillo, el Conejo, y así iniciamos este espacio dedicado a todo lo que acontece en las redes sociales y el mundo del internet. Visto así, desde la esquina de la información, así es que bueno, pues comenzamos, comenzamos como todos los lunes, pues hacemos un análisis de lo que sucede en las redes sociales, los trending topics, los personajes, los memes y las nuevas herramientas, y bueno, pues para eso le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros, Pidel Huitrón, ¿cómo estás? ¿Qué tal Oscar? Buenos días, buen lunes. Buen lunes, y Juan Pablo Escobedo, ¿cómo estás Juan Pablo? ¿Qué tal? Excelente lunes. Muy bien, bueno, pues estrenando lentes Juan Pablo hoy, ¿no? Así es. Muy bien, bueno, pues vamos a arrancarnos, pues con esta información, arrestan a joven español, mi buen Fidel. Así es, resulta que un joven español de 23 años fue detenido en Barcelona tras ser acusado de enaltecer el terrorismo y amenazar a través de Twitter a personajes públicos, además de reclamar atentados para dos diarios españoles, como el que había sucedido anteriormente en el semanario Chaví Gepdo en París. Las autoridades empezaron a investigarlo desde julio, pero a raíz de justo este atentado fue que levantaron ya una denuncia a una periodista porque estaba siendo amenazada por este tipo vía Twitter y localizaron el perfil a través del cual detectaron que lanzaba muchas amenazas a periodistas políticos y miembros de la Casa Real, desde que se enaltecía a las bandas terroristas ETA y Grapo, a las que se les invitaba a retomar sus actividades. La investigación se aceleró los últimos días a raíz de los atentados, como platicábamos, y la detención del hombre fue inmediata y está acusada ahorita de delitos de amenazas, provocación y conspiración. Oye, está interesante este, bueno, porque no es para menos, justo ya cualquiera puede amenazar a través de las redes sociales, podría ser una broma, pero bueno, pues podría resultar también lo mismo que pasó con este diario satírico francés y podría ser muy, muy en serio, ¿no, Pablo? Así es, el tema de por sí ya es delicado, ¿no? Se ha levantado bastante polvo alrededor de toda esta problemática, digamos, social que involucra a la parte religiosa y demás, como para que también estén incentivando, digamos, agresiones vía redes sociales y que, bueno, hoy en día, por más que sea anónima, sí se puede llegar a saber de dónde viene cuando menos la información y tratar de encontrar al responsable. Aquí lo interesante podría ser, y lo hemos dicho, es que las redes sociales, bueno, pues son bastante manipulables al respecto, ¿no? Y bueno, se empieza a generar dentro de los poderes en algunos lados o de otros personajes muy bien alineados en las redes sociales, pues para que la gente crea alguna situación, ¿no? O sea, hay videos infiltrados, hay videos sembrados, audios filtrados, ahora que vienen las elecciones, fotos alteradas, pero ahora que vienen las elecciones en nueve estados en el Distrito Federal, pues vamos a ver muchísimas cosas de verdad, pues muy manipuladas en las redes sociales y donde la cree, en donde la gente cree que, bueno, pues que lo que sucede en las redes sociales o en el Internet es verdad y lo que sucede muchas veces en los medios electrónicos o en los medios tradicionales, bueno, pues podría parecer que podría ser mentira, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, las redes sociales principalmente no sabemos quién lo escribe y está detrás del anonimato, ¿no? Y bueno, pues otra nota que me parece que es la exposición de las redes sociales, principalmente, bueno, pues de Twitter, de Facebook y bueno, de Instagram. Esta mujer, Yayoi Kusama, bueno, se va, ¿no? Luego del éxito de esta muestra, obsesión infinita de esta artista japonesa, Yayoi Kusama, pues autoridades del Museo Tamayo hicieron ya un maratón para no cerrar el museo y bueno, pues todo el fin de semana y más gente pudo ver estas piezas, se quedaron a dormir, ¿no? El impacto de esta exposición. Exactamente, acampar. Exactamente, acampar, pues no solo se reflejó en largas filas de hasta cinco horas, pues para poder ingresar, también en las redes sociales con miles de selfies que la gente se tomaba en los salones que componían esta muestra, pero insisto, creo que esta exposición, más que publicidad en la calle, más que publicidad en los medios electrónicos, fue una publicidad o en Facebook o en Instagram, ¿no? O en el mismo Twitter, fue fotos y fotos y fotos, decía, Fidel, platicábamos el viernes, ya por favor que... Ya, por favor, la selfie, ¿no? Exactamente, la selfie de Yayoi, ¿no? Todo el mundo tenía su selfie, todo el mundo quería ir a tomarse a la selfie en estos cuartos, uno de los cuartos principalmente que era como... Las luces. Se componía de luces y muchos espejos, pero la gente solo iba a eso, o sea, la gente esperaba horas y yo vi a mucha gente en las filas, este, en cuanto ya iban a entrar, todos preparaban el celular y traían hasta filas de repuesto por cualquier cosa, o sea, no iban a ver la exposición, iban a tomarse su selfie y a salir en redes sociales, con lo cual, perdón, por lo cual, este, la misma, este, exposición tuvo muchísimo éxito, como comentas. Sí, la vi. Sí, digo, vale muchísimo la pena, la realidad es que, pero nunca había tenido tanto éxito y con tantas selfies, ¿no? La exposición de la pose, ¿no? Totalmente, 36 horas de maratón, este último fin de semana y, bueno, había gente que todavía por Twitter mandaba así de y si voy ahorita todavía llego y demás, como esperando que fuera un festival o una fiesta tal cual, pero pues sí, la pose es la pose, ¿no? La pose manda. Sí, y además, ¿sabes qué está sucediendo muchas veces también en internet? Es que tú compartes porque te quieres ver interesante, ¿no? Entonces, ver una exposición, bueno, te hace sentir inteligente de alguna manera, entonces, bueno, pues hay que tomarse la foto, pues para ir a alguna exposición o cuando vas de viaje ahora es por eso es que no se disfruta. Es más como decirle a la gente, estuve aquí, ¿no? Es como más aspiracional, estuve en el concierto, estuve en este país, estuve en este paisaje, más del gusto, ¿no? Así es. No entendí nada, pero estuve ahí. Sí, exactamente, no entendí nada, pero estuve ahí. Y ahora este tema, Pablo. Así es, Twitter, que vaya, una asociación de microblogueros que están motivados por ética y solidaridad, quieren abandonar los servicios centralizados capitalistas. Esa es la explicación que dan los creadores de esta nueva red social que pretende luchar contra la censura. Y bueno, no es necesario tener una cuenta de Twitter para seguir a otros usuarios o que te sigan, incluso comunicarte con ellos. Además, la red social ofrece un timeline público en su página principal. La interfase parece bastante a Twitter, aunque la principal diferencia es que se puede encontrar en lugar de tweets, quits, ¿no? Y que en vez de pertenecer a listas, los usuarios pueden crear grupos para seguir su información. Entonces, ahí está. A ver, a ver, ¿cómo va este asunto? O sea, es como Twitter, pero también te quiere hacer más interesante y crear una comunidad, ¿no? En la línea de DELO, platicábamos el año pasado acerca de esta red social, que es como, digamos, salir de lo tradicional y salir del corporativismo. Pues ahora crean Twitter con la idea de hacer una réplica de los comentarios que surgen en Twitter, pero con una plataforma que, digamos, no te promete per se, pero sí te dice no vamos a comercializar con tu información, ¿no? Ahora que está tan de moda el Big Data y la red, el Internet de las cosas y demás, pues esto es otra iniciativa a la par de DELO para ser comunidad sin que sea comercializado. Muy bien, bueno, pues los nominados al Oscar a mitad de la semana se dieron las nominaciones a los premios Oscar y la película, pues del cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu con esta de Birdman y de Gran Budapest, el Gran Hotel Budapest, bueno, pues acapararon el mayor número de nominaciones. Y también esta otra nota que se grabó, esta otra película, perdón, que se grabó en 12 años, tengo entendido. En 12 años, ajá. Entonces, bueno, pues nueve candidaturas, digamos, o nominaciones hacia el mexicano y pues ahí está la terna, ¿no? Y en las redes sociales, bueno, pues no se hizo esperar. Sí, no se hacen esperar en que la gente que agradece o le gusta estas nominaciones y los de siempre, los grandes ausentes, que mucha gente pues se quejaba, ¿no? De por qué no había algunas películas que estaban faltando. Las de Lego, ¿no? Las de Lego fue una curiosidad porque todo mundo en redes sociales, antes de que Birdman, Birdman desbancó en tendencias al final a todas las películas, pero Lego fue la que se mantuvo como dos o tres horas en las tendencias de Twitter, diciendo que la gente, bueno, quería que apareciera en la mejor película animada. Al grado que, bueno, el director de la película se hizo un Oscar de Lego y tuiteó que él tenía ya uno, que no le preocupaba. Pero que no había necesidad. Pero, bueno, pues Lego ni no creo que tenga la capacidad ni no. Ahora, no he visto tampoco las de animación, ¿eh? Quién sabe que si hay alguna muy buena. Creo que no ha habido como los grandes de siempre Pixar o estos estudios grandes, pero bueno, por ahí debe haber algo bueno. Facebook veta a hombre por su nombre. Ahora sí que pareció, pues, adverso, ¿no? Y sin hacer esfuerzo, bueno, a través de su cuenta de Twitter, Guido Culazo Mor, así se llama, Culazo, así es apellida, denunció que Facebook le bloqueó su espacio por considerar que tenía un nombre ofensivo, pues, no lo creo. El hombre escribió, bueno, pues, en Facebook se puso más estricto con los nombres de los usuarios y se me bloqueó la cuenta porque me llamo Culazo. Y ahora, bueno, pues, Guido, quien es productor y consultor de medios interactivos en Argentina, reveló que tuvo que cambiar el nombre de una imagen de culazo.png por el apellido de PNG para, pues, para poderla compartir a través de Twitter y para Facebook, pues, la desbloqueara su cuenta. Tuvo que enviar una documentación, acreditar, explicar, en fin, dijo, volvemos a lo mismo con el asunto de Facebook, ¿no? Otra vez, los robots contra el criterio de los seres humanos. No sé qué opinan ustedes. Se imaginaban que era Kim Kardashian, yo creo, y por ahí dijeron, vamos a bloquear esta imagen. Y, bueno, así surge esta controversia. Ahora es que yo he encontrado muchas cuentas o muchos grupos en Facebook que son una verdadera grosería, que son albures, que son groserías como tal, y se mantienen ahí. No, bueno, hay mujeres que se anuncian, de verdad, yo lo he visto prostitución en Facebook y no las quitan. Y no las quitan. Y son más explícitas que un apellido que, pues, de entrada suena raro, pero tiene sentido. O sea, sí lo puedes buscar, sí lo puedes encontrar. Hablando de Facebook, ¿qué tenemos para hoy, mi buen Pablo? Así es. Traes un tema ahí interesante. Es la primer tendencia, tal cual en 2015, que se está popularizando, digamos, muy parecido con lo que surgió con el Ice Bucket Challenge, de una forma de empezar a retar a tus amigos y demás en Facebook. Se está promoviendo el poner tu primer foto de Facebook, la primera que utilizaste en la red social, como principal en este momento. Entonces, yo la pongo y los reto a ustedes a ponerla y está siendo viral. En la última semana se convirtió en viral. Tiene ya varios impactos ahí y está siendo reportada por varios medios. Y lo curioso aquí es que, bueno, Facebook va a cumplir 11 años ahora el 4 de febrero de este año, tal cual. Y el cambio que experimenta la primera imagen a lo que ahora somos, pues puede ser brutal, ¿no? Depende de cuándo entraste. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo entre 2007-2008 veo mi primera imagen y digo, ya no soy quien era, ¿no? ¿Ya lo hiciste tú? Ya, ya lo hice. ¿Y esa imagen tuya? Sí, sí, claro. Tienes que llevar tu primera imagen de perfil, tal cual. Y nada más de verla dije, vayo. No, o sea, la primera imagen de Facebook, entonces ahora es la moda, ya no se tiene que echar agua fría, ¿no? Ahora pues pone su primer foto. Primer fotografía. ¿Tú cómo estás, Fidel? No sé, yo no recuerdo mi primera imagen. Tiene muchísima que saqué de Facebook y lo dejé como tres o cuatro años que no lo utilicé para nada. Ah, pura. Tendría que ver. Voy a revisar eso. Bueno, estas modas que se ponen. Bueno, Facebook lo hizo, insisto, las redes sociales, bastante manipulables y lo están haciendo porque vienen once años, ¿no? Así es. Todavía no se está, digamos, monetizando de alguna forma, pero ya algunas agencias y demás están viendo cómo tratar de sacarle provecho a esta iniciativa que de entrada parece un poco loable. O sea, parece loable, pero vaya, está alrededor de once años de Facebook. Ahí está el nuevo reto, pues en Facebook. Saque su primera foto. Se va a ver medio raro. Bueno, vamos, un corte comercial y volvemos. Vamos a presentar el video de la semana y una aplicación, una aplicación, no sé si diría que para adultos, mejor que nos la platiquen, es bastante interesante. Si es que volvemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!